Tres años. Tres años. Sí. Bueno, coméntenos, ¿con quién va a venir a vivir aquí en la casa? Con mi esposo, mi hijo, mi nuera y mi nieta. Y nos contaba que su marido tiene una discapacidad. Sí. Él sufrió un accidente de hace cinco años y ahora por el motivo del accidente que le sufrió, a él le salió unas caras en el glúteo. Entonces venimos en una pelea, en una batalla. ¿A su tiempo? Todo a su tiempo. Sí. Bueno, y ahora esto es una bendición para usted. Todo es una bendición. Fue un año de muchas lágrimas, pero le agradezco mucho al señor Jorge Miranda, que sí, las veces que me presenté en Iproda siempre me atendió bien. Agradecer muchísimo a la gente que estuvo conmigo ese año, peleando conmigo, luchando. Solo Dios sabe, no quisiera entrar en detalle. Entonces de corazón agradezco a toda esa gente. No voy a citar nombres porque por ahí me olvidé de alguno y se enojan conmigo. Pero todo valió. Dígame señora, ¿dónde vive usted ahora? Ahora estamos alquilando. ¿Alquila? ¿Toda su vida alquiló? No, estuvimos morando en prestado, estuvimos así. ¿Pero nunca una casa propia? No. ¿Esta es la primera vez? Sí. Y díganos, ¿qué siente usted? ¿Qué se le viene en la mente, en el corazón? Viene de que Dios siempre cumple. Cuando Él le promete algo, Él le cumple. Dios me había prometido que me iba a bendecir. Pero yo no sé de qué forma. Y fue dándonos un techo. Fue nos dando una casa. ¿Estás feliz señora? Estoy feliz, estoy re feliz. Y para nosotros es muy lindo que ustedes puedan pasar la fiesta en su nueva casa, ¿no? Sí, sí. A todos ustedes. Así que un agradecimiento por recibirnos, por dejarnos entrar y por permitirnos compartir esta alegría. Gracias a usted, gobernador, al señor Deliproda. Gracias por venir a regarnos a nuestra casa, a nuestra familia que mucho tiempo esperamos. Y la verdad es una alegría inmensa, inmensa, a comprasión para tener la casa, a recibirla a todos ustedes. Una alegría muy inmensa que esperaba muchos años. Y ahora comenzamos una nueva etapa en nuestra casa. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Muchas felicidades. No, gracias. Gracias. Gracias.